Toma! ¿Qué pasa? No me la tires más. ¿Qué? ¿Por qué no? Es peligroso. ¿Peligroso? Es un balón, vamos. ¿No te gusta jugar? Te gusta, pero no al balón. Aquí no. Dime cómo es el juego de los números. Ya te he dicho que no es un juego, Bruno. Todos tenemos un número. ¡Smool!